Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amiga la doctora Citlady Valera, pediatra, nefróloga pediatra, y el día de hoy vamos a platicar de las crisis convulsivas febriles. Estas, como su nombre lo dice, son ocasionadas por fiebre y se consideran benignas, lo que significa que no son generadas por algún daño orgánico y que no van a dejar secuelas en sus pequeños ni los convierte en pacientes epilépticos. Tratando la fiebre, la convulsión no vuelve a presentarse. Ahora, mami, ojos, si tu pequeño convulsiona más de una ocasión en 24 horas, en ese momento se considera ya una crisis febril atípica, la cual ya debe iniciar tratamiento para las convulsiones, así como abordaje de la causa, porque hay ciertas epilepsias que debutan con crisis convulsivas febriles. Así que, mamis, hay que poner muchísima atención a esto para que tu pequeñito pueda ser estudiado de manera adecuada. Y si ustedes quieren que platiquemos de algún otro tema, háganmelo saber en sus comentarios. Y no lo olviden, la salud de tu pequeño es lo más importante. Acudan a valoración.